Por ejercer acciones de censura, Sofía Niños de Rivera denunció a través de un vídeo que fue publicado en Facebook Live a Marta de Baile, locutora mexicana a quien llamó hipócrita y puso en duda su credibilidad al no publicar la entrevista que días antes había realizado a ella y su prima Saskia Niño de Rivera sobre las actividades de la Asociación Civil Reinserta. En el vídeo la standupera explica que en compañía de su prima asistieron a las instalaciones de W Radio para hacer la grabación de una entrevista e informar a la población de las actividades que realiza esta asociación, pero que la actitud de la conductora fue demasiado contrastante con los valores que ella promueve en medios de comunicación. Sofía narra que minutos antes de la entrevista, su prima Saskia había informado a la conductora que estaba embarazada, pero esto no fue tomado en cuenta por Marta de Baile quien dijo que el tener hijos es una pesadilla y les recomendó no tener bebés. Ya estando en el interior de la cabina de radio Marta de Baile encendió un cigarrillo y empezó a fumar frente a sus invitadas, violando los reglamentos de fumar en un lugar cerrado. Ante este incidente la comediante decidió hacer pública la experiencia vivida a través de un vídeo que expuso en Facebook Live, sin exhibir el nombre de la afamada conductora, motivo que generó que Marta de Baile decidiera censurar su entrevistas. Hecho que hasta el momento la conductora no ha desmentido públicamente. ¡Suscríbete al canal!